¡Pelea! 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 A ver, tengo que buscar un enemigo. ¿Están ahí matándose a Orcha? Yo no soy aquí en delante. ¿Estás ahí? 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 ¿No se puede такое? ¿Estás ahí? Usted lo ha reventado O sea que hay que pegarme tío Es que Es que yo no tengo ningún enemigo aquí Además otro policía Mira todo verde con policía Pero es que no es mi guerra Me ha asarañado la pintura Mira ahí tengo un enemigo Lo reventé Bajo ataque la nave grande Ya está No hay enemigos ¿Cómo que me está atacando a alguien? ¿Qué coño me está atacando? ¿Qué me está atacando? Yo no tengo ningún enemigo ahí No hay ningún enemigo No hay ningún enemigo No hay ningún enemigo Venga No me acuerdo de nada macho ¿Qué coño me está atacando a alguien? ¿Qué coño me está atacando a alguien? No hay nadie ¿Qué coño me está atacando a alguien? ¿Dónde está el chico puto? Si no lo he visto. Si es que no sé quién es. ¿Qué es lo que está pasando? Este... letal. Una de las compas que hay que mirar. ¡Holentequity! 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 ¡Vamos a por ti, que me divierto un poquito, así me quedo sin torpeditos! ¡No me veo, macho! ¿Dónde está? ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí, desrenaciado! ¡Ay, tu puta madre! ¡Estoy quedado sin misiles! ¡Vuelve un poquito, vuelve un poquito, que te estoy parado! ¡Te has quedado sin motores, eh, cabrón! ¡Ven aquí! 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 ¡Que ostias nos hemos dado, macho! ¡Pero no se, los está! ¡Ven un poquito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! he quedado sin torpedos por lo que me gustan los torpedos a mi muere desgraciado ya 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 he hecho aquí me ha dejado me ha defendido un poquito ya me ha roto ya me ha roto me quiero ir pero tampoco te queda mucha vida eh que tal atacan los otros venga me voy que tengo un 6% de vida que me mata que me mata 4 3 2 1 engage 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 6 9 9 9 10 6% de vida casi no lo no la apuento no, también no he llegado ... acií, aquí me protegían una anaconda macho era mejor que la mía, la mías es una pitón la anaconda es mejor nave que la mía A ver, estoy en un 6% de vida me quedaba la nave, estos llevan misiles directos sin guiados, yo llevo 4 torpedillos de nada, bueno, 4 torpedillos es que la he dejado bastante vida, pero necesito más torpedos, 4 es poco. Todo roto los cristales, nunca lo había visto rota. 60.000, recabrar los nubos perros, 250.000, reparar la nave, 18 de la sol. 20.000, recabrar el 식으로 montaje de lasürosos, menor que carbonizados sin guiados, por ejemplo, el ciclisto de los árbitros donde muñejan las fund ellas, los tiranillas, las wings disponen y